Accidente de tránsito se registra en la carretera Boaco-Río Blanco cuando esta camioneta impactara a un costado de este taxi. El conductor de la camioneta, identificado como José Pérez González, expresó que él venía del hospital cuando de forma repentina el taxi giró en U, imprudencia que provocó el fuerte impacto que por fortuna solo dejó daños materiales. No, que directamente que la imprudencia de este taxero, pues, dando vuelta en U aquí, directamente no tuvo la precaución de ingresar a su carril de nuevo. Y fue de repente, pues, el impacto que le fue. Otro accidente de tránsito deja daños materiales y el susto al conductor de una moto, luego de que un bus con placa de Costa Rica frenara cuando venía en marcha, lo que hizo que un motociclista chocara en la parte de atrás del bus. Esto sucedió exactamente en el empalme de Boaco. El freno se echó para atrás, sin querer, ni pide vías ni nada puso. ¿Y ustedes de dónde venían? Venimos de Boaco, acabamos de jugar la primera división. Desde el departamento de Boaco, en Crónica TN8, Ariel Mena. Gracias. Gracias.